Colas de hasta 6 horas para entrar en Rusia desde Estonia. La suspensión de los vuelos comerciales a Rusia y el cierre de los pasos fronterizos finlandeses han llevado a Estonia cientos de extranjeros que van a Rusia para trabajar o visitar a sus familiares. El tren es el medio más rápido de llegar a la frontera rusa desde el aeropuerto de Tallín en la capital Estonia. Todos los días unas 300 personas hacen cola en el paso fronterizo. La espera puede durar hasta 6 horas, por lo que para ahorrar tiempo la gente coge un taxi desde Tallín hasta Narva. No dérgatse.